Muy buenas tardes, les saluda Gabriel Ponce. Les informo que en esta ocasión estoy haciendo un pequeño video para la gente de Ecuador, también mandando un grato saludo a nuestro amigo y gran líder Juan Aquiles Carrera. Es un gusto poder estar haciéndoles recordar una partecita del centro histórico del parquecito La Alameda. No sé si alguien haya pasado por aquí, alguna persona que está en España, en cualquier rinconcito de España, puede ser que pasó alguna vez por aquí y estamos haciéndoles este video para aquellos inmigrantes, para aquellos luchadores que salieron en busca de un mejor futuro. No sé si ustedes se acuerden del tiro al blanco y los chiclecitos y todas esas cositas que enriquecían a nuestro quito, al centro histórico, por el extremo, al final de donde está el video, está la maternidad Isidro Ayora. Por el lado de acá vamos a direccionar la cámara al Cine Capital, se encuentra al final de esta calle, calle Gran Colombia y nos encontramos con la sorpresa de que los barquitos están siendo reparados y de esta manera nos hundan barcos nuevos para que sea todo más bonito. Y para otras personas también que conocen Quito al final de este encuadre del video, se encuentra el Consejo Provincial, un edificio muy grande. Y entonces vamos a ir saludando a la gente de Murcia, saludando también a mi amigo Diego Zambrano, un gran amigo que conocí hace muchos años en Torre Pacheco. Bueno, ahora creo que ya no está viviendo en Torre Pacheco. Saludos a todos por allá, por Alicante, por Cartagena, Alcázares y otros lugares de España. Saludos a todos, saludos a la familia Silva, a la familia Coronel, a los de la costa y a los de la sierra. Un placer haberles hecho recordar un poquito de la belleza que está aquí, uno de los parques más emblemáticos de Quito, que está en el Centro Histórico. Ha sido un placer poderles informar, se despide de ustedes, Gabriel Ponce. Hasta una próxima ocasión.